¿Cómo están amigos y suscriptores? Bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por todos los comentarios lindísimos que nos dieron. La verdad que estoy súper orgulloso y muchísimas gracias otra vez. Marcelo, ¿qué pensás de esto lindo que nos está pasando? No, la verdad que algo que nunca, por lo menos yo no lo tenía en cuenta. O sea, cuando esto se empezó, empezamos para grabar nosotros. Definitivo. Y se fue fomentando, o sea, lo pusimos en YouTube y la gente nos fue dando su apoyo y hoy por hoy la verdad que es algo increíble. Sí, la verdad que estamos súper felices, la verdad. Y tenemos un anuncio para hacer. JM, el dealer donde nosotros compramos motos, Marcelo compró su moto, Mario compró su moto, yo, Jorgito, es nuestro patrocinador a partir de hoy. Muchas gracias, de verdad JM. Gracias por apoyarnos, por tenernos en cuenta. Y lo mejor de todo, no es que nos está apoyando cualquiera, nos está apoyando... Alguien que confiamos. Definitivamente. Alguien que, si de repente tenemos algún problema o alguna inquietud, es el lugar donde vamos a ir. Definitivamente. Aparte que nos tratan como en casa desde siempre y la verdad que estoy súper contento porque mejor no nos puede pasar. No podía haber tenido cualquier patrocinador, pero este es el que más no. No, y aparte otra cosa que, a mí la verdad sinceramente lo del patrocinio es algo excelente, pero mucho más si es algo que realmente una persona que confía en. O sea que... Definitivamente. 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 Todos ahí en el dealer son bastante buena gente con nosotros, siempre están atentos a nosotros y la verdad que eso nos pone muy contentos y muchísimas gracias a JM de Miami, Honda de Miami, que nos apoyan y la verdad, muchísimas gracias, de verdad, todos estamos felices por eso. Sí, a José, que es el... y eso es otra de las cosas que tiene este dealer, que es muy bueno. Sí, eso es lo mejor, creo. Que es atendido por su dueño. Definitivamente. El dueño siempre está ahí y cualquier cosa que uno necesite, ahí está él. Otra cosa que es importante que ellos tienen repuestos, accesorios para Dolwyn y lo mandan a cualquier parte del mundo. La verdad que... Sí, es muy bueno. Conozco gente de Amiga que compra para otros países y la verdad que eso está bueno porque es difícil que un dealer en Miami te lo envíe a cualquier parte del mundo y la verdad que es un plus que tiene. Sí, porque tienen muy buenos precios también y son muy competitivos y así es que es muy bueno. Aparte, otra vez digo, los mecánicos, el servicio. Sí, es increíble. La verdad que... Carlitos, la gente del servicio también es muy buena gente. Buena gente, Carlitos. Así que no, no hay duda. La muchacha. También todas. La verdad que lo mejor que tenemos es que lo que más me gusta es que es un sponsor que queremos y... pero que lo queremos bien fuera de cualquier cosa y... muchísimas gracias otra vez a Cotel. Sí, eso es lo más importante, definitivo. Definitivo. Bueno, hoy estamos a lo que vamos. Hoy vamos a sortear los tres t-shirts que... de Daytona Day Week, Bay Week del video pasado. Muy bonitos. Muy lindos. No, los t-shirts son espectaculares. Te digo, tengo ganas de quedarme con uno. Yo también. No, no, no. Eso es para la gente. Eso es para la gente. Bueno, nada. Vamos a ver el sorteo. Vamos a ir a esta página que se llama sorteados.com así que desde ahí vamos a hacer el sorteo. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Ahora vamos a cargar todos los comentarios del video. Vamos a cargar. Ok, perfecto. Estamos en el Daytona Bay Week, en el video anterior. Tuvimos 59 comentarios. Muchísimas gracias a todos, de verdad. De todo corazón, de verdad, porque todos los comentarios fueron espectaculares. La verdad que no hay palabras para decirle a todo el mundo todas las gracias que tenemos para ver. Y aparte que menos mal que se hace de esta forma el sorteo, porque si tuviéramos que elegir a uno sería... No, sería injusto para todo el mundo. Entonces, creo que esta página va a hacer que sea transparente. Y cuando es transparente las cosas, para todo el mundo, perdimos, pero... No, claro, no se le puede a todos, pero nos quita la responsabilidad nosotros mismos de dar... Porque yo tengo, no sé, 20 que me gustaría darle, que he elegido, o sea, que me gustan los comentarios. Y no pudiera. Entonces, esto nos quita el compromiso de tener que elegir nosotros y lo... Definitivamente. Así que, bueno, elegir por sorteo un comentario ganador en YouTube. Esto es lo bueno que tiene esta página, que te ayuda a elegir un ganador. Bueno, vamos a cargar... De donde dice el número de premios, vamos a ponerle 58. Por supuesto, no son 58 premios. Nos encantaría, te lo juro que nos encantaría. Se van a venir otros sorteos. Después, al final, te voy a contar un poco sobre eso. Le vamos a poner 58 para darle la oportunidad a todo el mundo. Porque acuérdense que el programa no va a diferenciar entre QNSL, LARGE, XL y XXL. Así que vamos a darle la prioridad a todos. ¿Ok? Vamos a elegir el ganador. Suerte a todos. Ok. Bueno, acá dice... Ganador número 1, Chucky Castañeda. Comentario. Muy buen video y un excelente festival. Saludos al GOLWIN Team desde México. Felicidades. Muchísimas gracias. Te has llevado la talla XL. Muchísimas gracias y felicidades por el premio. Segundo ganador. Leo Domi. Comentario. Está muy chulo. Me encantaría ir. Mi talla de camiseta es XL. Saludos desde España, Málaga. Uy, de España, Málaga. Lamentablemente, Leo, Chucky Castañeda ya se llevó el AXL. La verdad que una lástima. De igual manera, muchísimas gracias por tu comentario. Pero quedate ahí y escuchá el final porque van a venir sorteos y buenos. Tercer ganador o comentario sería... Harold Acosta. Tremenda actividad. Tuve la oportunidad de ir en un par de ocasiones. Los felicito por su video. Me gusta. No puso la talla. Uy, qué lástima. Harold Acosta. No pusiste la talla. ¿Qué pasó ahí? Bueno. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Perdoname, Harold. La verdad, una lástima. Por eso es muy importante cuando decimos qué consigna es el video, hacerlo de la manera que es. Para que todos tengan la posibilidad. Para evitar esto, porque una lástima. No, una lástima. Ahora, Harold, discúlpame. Pero quedate ahí que vamos a hacer algo bueno. Bueno, Marcelo Méndez. Comentario grosso. Gracias por el video. Tall. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Felicidades también. Ya ganaste la talla. Muchísimas gracias. Ya tenemos una. Entonces, la primera. Chucky Castaneda. Chucky Castaneda es... XL. XL. Y tenemos la L. Y tenemos a Marcelo Méndez. Tai a él. Y nos quedaría la... Y nos quedaría la XXL. XXL. No, esa es para mí. No, para ti no. Es para la gente. Bueno. Quinto ganador o comentario sería. Fernando Naya. Los felicito por la buena onda que irradian. Muchas gracias. Y gracias por hacernos conocer tan bonitos lugares. Hasta pronto. Espero su video. Taya XL. Uy, Fernando. Muchísimas gracias. Primero te quiero dar las gracias por el comentario. Que la verdad que es uno de los comentarios más lindos que hemos recibido. Uno de los primeros. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno. Pero quedate ahí porque van a venir más, más cositas. Bueno. Agerros1983. Muchísimas gracias por el comentario. Buen video, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde España. Córdoba, España. Guau. La verdad. Eso es lo que le estábamos contando recién. Que nos escribe gente de otros lugares. Súper lejos de aquí, de Miami. Sí, de todos lados. Y la verdad que estoy súper feliz. Muchas gracias, de verdad. Por todos esos comentarios lindos desde tan lejos. Lo malo que es... Marcelo Ablanco, perdón. Ganador7 o comentario7. Como siempre, buen video. A seguir rodando y esperar que en agosto pudiera ir a Astujis. Uy, me encantaría ir a Astujis. Y bueno, estamos pendientes de ese viaje. Estamos pendientes. Hay que arreglar un par de detalles, pero sí, estamos en eso. Talla L, lo tiene Marcelo Méndez. Muchas gracias por tu comentario y muchas gracias por tu buena onda, Marcelo. Siempre comenta, Marcelo, casi todos nuestros videos. Sí, muchas gracias. Sí, yo estoy al tanto de todo. De Marcelo. También está muy al tanto. Hay gente que comenta todos los videos de nosotros. Rodolfo se encarga muchas veces de contestar los mensajes por Facebook. Si no nos seguís por Facebook, síguenos por Facebook. Aquí abajo te dejo para que sigas. Que ahí ponemos fotos diarias y cositas. Siempre está bueno ver eso. Bueno. Sí, perdón. También estamos en Instagram. También estamos en Instagram, que es golwintime. Nos pueden seguir por ahí también. Bueno. Ganador 8, Enzi de Kar. Uy, me encanta ese nombre. Sería 3 Enzi de Kar. Ganador 8, 3 Enzi de Kar. Ya era hora de ver nuestros eventos en español. Muchas gracias. Saludos desde Barcelona. Saludame a Messi. Messi. Saludame a Messi. Está a XL. Bueno, volvemos a lo mismo. El ganador de la XL es... Chucky Castaneda. Chucky. De México. Sí. Lindo país, por cierto. Seguimos con el 9. Uri Martirica. Comentario. ¿Qué clase de fiesta motera? Espero la estén pasando súper. Sí, la hemos pasado súper. Muy bien. La verdad que la hemos pasado súper bien y... Y volvemos. Vamos a volver a ese viaje. Y me gustaría que el próximo viaje, a ver si se pueden... Prender algunos de los... De los que nos ven. A ver si... Que andan por acá. Si podemos hacer un video más... Sí. Más este... Marcelo siempre se me va de poco. Sí. ¿Por qué te me se me va de poco? Bueno. Seguimos. Bueno. Uri Martirica. Ahora vamos a ver. ¿Qué clase? Bueno. Otro video que estén mirando. Please. Odio. Detesto. Aborrezco. El maltrato de las motos. Bien por las autoridades. Sí. Él nos está haciendo referencia al... Al arresto. Sí. Porque el muchacho que lo arrestaron estaba acelerando demasiado con la moto. Sí. Demasiado. Y sacó mucho humo. Una locura. Una locura. Y la policía vino a los 20 segundos. A los 20 segundos. La verdad que sí. Y estuvo bien que la policía venga porque si no fuera un desastre esa fiesta. Esa fiesta en lugares físicamente no es muy grande para la cantidad de motos y gente que hay. Claro. Y si todo el mundo haría locuras entonces eso sería... No. Una locura. No sería lindo para ir. No. Definitivamente. Y es todo lo contrario. Es muy bonito para ir. Para estar hasta en familia. Uno la puede pasar si no tiene ningún problema. Bueno. Uri Martininga desde California. Y aparte es XXL. Felicidades que has llevado uno de los pulveres más bonitos a mi criterio. Y saludos a California. Bueno amigos. Felicidades la verdad a todo el mundo. La cantidad de comentarios lindos que tuvimos. ¿O no? No. Y aparte de todas partes del mundo. Aparte del mundo. Tuvimos... Eso es increíble. Por eso les digo que supera la expectativa. Porque... Definitivamente. Hemos comentarios muy buena onda todos. Súper buena onda. Desde... ¿De dónde? A ver. Esperá. Con mucho cariño nos han descrito de España, Bélgica, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, México, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, Los Ángeles, Texas, Nueva York, Alabama, Georgia, Florida, Florida, la verdad que muchachos, la verdad que un montón. No, increíble. Por eso digo que supera todas las expectativas que teníamos. Jamás cuando pensás... Todavía el canal no tiene un año. Y cuando empezamos jamás pensamos... No, llegará tanto. La verdad que no. Bueno amigos, muchísimas gracias. Se van a venir mejores sorteos. Se van a venir buenos, buenos, buenos sorteos. No te olvides de suscribirte, aprieta la campanita para estar informado de nuevos videos. Y por supuesto, regalame un me gusta. No te olvides de comentar el video. Marcelo. No hay que compartir tampoco el video. Ah, no, tiene que compartir el video. Sí, también. Para que seamos más. Claro, exactamente. Para que se sigan andando esta familia que cada vez es más grande y más linda. Así que no se olviden de compartir. Muchas gracias a todos. Gracias. Le quisiera dar un abrazo a cada uno de ustedes. Mil gracias, de verdad. Nos vemos en la próxima. Gracias. Dale. Chau.